Revelan que la relación de Duque y Emilia Mernes es tóxica y cuentan secretos. Aunque se encarguen de negarlo, nació el amor entre Emilia Mernes y Duque, lo que comenzó como simples rumores en las redes sociales tras verlos muy acaramelados en el videoclip como si no importara, de la artista urbana, se terminó de confirmar cuando se mostraron muy pegaditos en los Latin Grammys en Las Vegas. Ella hace alguna semana contestó a paparazzi sobre las versiones de noviazgo con el cantante No, no es verdad que estamos de novios. Sin embargo, en las redes sociales surgieron videos que dicen todo lo contrario y que revelan que hay algo más que una simple amistad. Sucede que ambos llegaron juntos a la boda de un productor musical en Estados Unidos y trascendieron imágenes en el mundo 2.0, donde se lo ven bailando y en modo pareja. La noticia causó furor en sus fanáticos y están fascinados con el romance. Aunque no todo es color de rosa en la relación de los tortolitos, en el show de los escandalones un llamativo mensaje se leyó en el aire que llegó a la cuenta de Instagram de lomaspopus.com que decía lo siguiente Estaban sentados en la misma mesa en el casamiento al que asistieron y él tenía cara de enojado porque ella estaba hablando con un chico que tenía al lado. Re tóxicos. Claro, lo vio con un chico y él se enloqueció. Tóxico, opinó el conductor agregando más pimienta a la noticia. Y continuó Cristófer Vélez, cantante de Cincio, era quien hablaba con ella. Por último reveló el motivo por el cual Duki se habría enojado con Emilia Mernes aquella noche. Cristófer Vélez es amigo de Joel Pimentel, ex pareja de Mernes. El artista y el ex integrante de la reconocida banda nunca blanquearon su noviazgo, pero todos en la industria sabían que estaban juntos. Aunque en agosto de 2020 él hizo un extenso descargo donde acusaba a un ex de ser tóxica, jamás me dejaré ser tratado de esa manera, escribió el joven, a lo que muchos interpretaron que su mensaje tenía nombre y apellido, Emilia Mernes. Los rumores siguen a flor de piel pero no hay nada confirmado hasta el momento. ¡Suscríbete al canal!